En esta primera aproximación, en base a estas investigaciones preliminares, hemos detallado, desarrollado hasta ahora, que el daño patrimonial vinculado a este grupo, a esta antigua gerencia, que fue removida por instrucciones del propio Presidente de la República en esa faja petrolífero de Orinoco, abarca a una cifra cercana a los 200 millones de dólares de daños al patrimonio nacional. Ojo, estoy refiriéndome solamente a estos 12 contratos de estas 10 empresas, pudiera esto aumentar. Pero estamos hablando ya de lo preliminar que estamos aquí descubriendo.